¡Aquí se prepara, no pide, no pasa! ¡Fuerte! ¡Equí es el rígalepeo! ¡Ahí tenemos la reina buena! ¡Haciendo a la monta en el campeonato! ¡Una monta perfecta! ¡La mano del metal! ¡La espuela bien grabada! ¡Guantando en el inicio! ¡Y ustedes, mis amigos! ¡El inicio de este campeonato máximo! ¡Con esta energía sensación, cruce la pierna! ¡Y ahí se baja, con el aplauso de ustedes! ¡Aquí se deja ver el águbeo y despejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí se oscure, suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ser parte de Rancho La Misión